Contador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos visitas, Contador? En el estado de Chiapas. Excelente. Contador, vienes a ver equipo para la subasta, me imagino. ¿En qué equipo estás interesado? Estamos interesados en una retroescaladora. Muy bien. ¿Qué te parece el patio? ¿Cuál ha sido tu experiencia al día de hoy venir a visternos? Muy buena, muy buena la experiencia, la atención, sobre todo. Bueno, Contador, pues te recuerdo que la subasta comienza este jueves, 25.10 de la mañana. Agradecemos mucho tu visita y por favor, bueno, mucha suerte. ¡Gracias!